¿Qué es el registro único de proponentes? Este es un tema fundamental y es en ocasiones, no sé si les ha pasado, pero nuestra experiencia si no lo demostró, es que se estaba incluyendo información o se estaba utilizando el RUB para juzgar ofertas económicas. El registro único de proponentes es una herramienta que solamente debe incluir información sobre el proponente, sobre su condición jurídica, sus condiciones económicas, su condición organizacional y sus condiciones financieras. Los mismos requisitos habilitantes. Esta herramienta solamente habla del proponente y ¿qué es lo que pasa que habla con el proponente? Que es la plena prueba de cumplimiento de los requisitos habilitantes. ¿Por qué? Porque la ley 1150 se lo define en su artículo 6. Y es, yo tengo mi registro único de proponentes como mi instrumento, como mi plena prueba para probarle al Estado que yo estoy cumpliendo con ciertas circunstancias que me exige la ley para poder ser efectivamente contratista del Estado colombiano. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que ocurre con el registro único? Normaliza la información. ¿Pero qué pasa? El artículo 9 y el artículo 10 del decreto 1510 modificaron el contenido de este registro 1. ¿Y cómo lo modificó? Ya hablamos del CIU y del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas. El clasificador tiene dos fines, pero sobre todo un objetivo muy claro. ¿Cuáles son los dos fines? Frente al objeto de cada uno de estos proponentes, frente al objeto social y por otro lado, frente a la experiencia, el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas va a ser la forma de reconocer la experiencia de cada uno de los proponentes. No hay límite para el registro de experiencia. No sé si en algún momento les pasó, es que ustedes querían hacer la inscripción ante las cámaras de comercio y solamente podían presentar 10 contratos. Y con solo estos 10 contratos, esa era su experiencia para absolutamente todo. Estos 10 contratos, podía decir mucho, podía decir nada. Nuestro objetivo es decir, no, que cada proponente presente toda la información que necesite, toda la información que quiera. Si es, por ejemplo, una multinacional que vende desde productos médicos hasta papelería, hasta productos para carros, que pueda registrar todos esos productos, todos esos bienes y servicios en la Cámara de Comercio, ¿para qué? Para que pueda presentarle esos productos al Estado, para que pueda llegar ante las entidades públicas y decirle, acá está lo que yo le quiero vender. Igual si es una pyme que tiene 20 contratos y necesita certificar esos 20 contratos y tener suficiente, pues que sumen una cierta cantidad de salarios mínimos que ya ha tenido experiencia vendiendo al Estado, pues en ese momento lo puede hacer. Otro tema importante es el régimen de transición y qué pasa con el régimen de transición. El artículo 162 establece que primero las entidades estatales deben verificar directamente los requisitos habilitantes del artículo 10 del decreto 1510, pero adicionalmente que hasta que no estén las Cámaras de Comercio en la posibilidad de actualizar y renovar el registro único de proponentes con el clasificador de bienes y servicios, a ningún proveedor lo pueden descalificar por no estar inscrito en un CIU o en un clasificador de bienes y servicios. En otras palabras, si ustedes están en un proceso entre una entidad estatal y esta entidad estatal les dice, no, es que usted no está clasificado según el CIU o usted no está clasificado en el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, en este momento, hasta que las Cámaras de Comercio no estén en la posibilidad de actualizar la información, no puede ser un requisito habilitante para descartarlos dentro del proceso de contratación. No puede ser un elemento para rechazar la oferta que ustedes le presenten a esta entidad estatal. ¿Cuáles son las fechas límites? El primero de abril y para que inicie el primero de abril. Pero como ya lo comentaron y como lo sabemos, así dice cierta, en este momento la Cámara de Comercio ya está aceptando las renovaciones del registro único de proponentes. Entonces los invitamos a que hagan el estudio, busquen los papeles, los CDs, busquen toda la información que necesitan para ir, inscribirse y actualizarse frente al registro único de proponentes, teniendo en cuenta los nuevos cambios del decreto 1510. Es importante que sepan en un tema frente a la experiencia eso. Yo, ¿cómo acredito a la experiencia? Hay dos posibilidades. La primera posibilidad, la presentación de una certificación de mi cliente. ¿Qué cliente? ¿Un cliente privado o un cliente público? Es indiferente. Lo importante es que sea un tercero que haya recibido ese bien o ese servicio. Y en el caso que yo no pueda obtener esa certificación porque la entidad estatal ya no existe, porque el proveedor no aparece, ustedes pueden presentar ese contrato. Pueden presentar la copia del contrato que celebraron con ese privado. ¿Y qué es contrato? Contrato en todos los sentidos jurídicos de lo que significa contrato. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un proceso de mínima cuantía y lo que quieren acreditar es esa experiencia de la mínima cuantía, ¿qué conforme el contrato dentro de una mínima cuantía? La oferta y la aceptación de la oferta. Esos dos elementos pueden ser, son un contrato. Como son un contrato, ustedes pueden acreditar esa experiencia dentro de RUB. Les recomendamos que traten de buscar y simplificar la información. Si llegan, si tienen contratos, hay contratos que pueden ser de 50, 70, 80 páginas, traten de buscar la certificación para simplificarlo y traten de pensar en este momento la manera más sencilla para probar su experiencia. Piensen que eso tiene que ser precisamente una herramienta para facilitarle la vida a todo el mundo, empezando por quienes tienen que acreditar la experiencia, que son los proveedores. Pero, y busquen eso, busquen la herramienta más sencilla, busquen las formas de buscar certificaciones que no tienen que ser más de una página, incluso si pueden hacerlo en media página, que tengan la información, lo pueden hacer. Lo objetivo de estas herramientas, o por lo menos como nosotros, Colombia Compreeficiente, vemos estas herramientas, es de la manera más clara, simple y sencilla posible. Y el esfuerzo inicial estará este año, porque tanto para entidades públicas como para ustedes, pues tienen que buscar los códigos, tienen que buscar experiencia, pero para el próximo año, seguramente, aparte de algunos códigos que para el próximo año ya puedan vender, por ejemplo, y aparte de los contratos que hayan tenido durante este año, pues ya todo el resto de información ya va a ser contenida y ya la van a tener dispuesta en la forma en que la nueva normativa requiere. Recuerden entonces que el clasificador en sí no es un requisito habilitante. El requisito habilitante es la experiencia, y la experiencia la van a certificar usando el clasificador. Entonces tienen hasta el quinto día de abril, el mes de abril, que creo que este año es el 7 de abril, para renovar ese registro único de proponentes y deben incluir allí toda la experiencia de todos los bienes y servicios que puedan proveerle al Estado, utilizando esa clasificación de Naciones Unidas al nivel 3 de clase. Igualmente, el registro único de proponentes incluye los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional. Estos dos entonces tienen, para capacidad financiera se incluyen los indicadores de endeudamiento, liquidez y razón de cobertura de intereses. Esos tres van a estar allí. Liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. Y en la parte organizacional va a incluir rentabilidad sobre patrimonio y rentabilidad sobre activo. ¿Esto qué quiere decir? Las entidades entonces, cuando soliciten esta información y quieran mirar indicadores financieros, en particular, por ejemplo, el endeudamiento, deben utilizar la información que está contenida en el registro único de proponentes. Es decir, no le deben solicitar a los proveedores que les presenten más información con el fin de calcular esas razones que ya van a ser contenidas allí. El RUP es plena prueba de estos indicadores. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.